Meclando Porque mi amor todo se lo dejo a ella Su dinero mi vida me compró Su deseo tengo que cumplir yo Su tipeto ella me manda al carruazo Muy limpiecita te la tengo que dejar Ay dime mi vida Dímelo Dime mi cielo Dime amigo que tenga falta Dímelo Que lo hago yo Yo le feo el baño Dímelo Hasta la cocina Dímelo Dímelo Digo yo Como Morena Esto va para los hombres que mezclan de verdad Brachete, brachete Vaya ahí Papi Lima Música Ay dime mi vida Dímelo Dime cariño Dímelo Dímelo Lo que tenga falta Dímelo Lo hago yo Yo le feo el baño Dímelo Hasta la cocina Dímelo 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 Gracias.